¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña a lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Pasando a más información, resulta que el titular de la CEP, Esteban Moctezuma, reconoce que aún no termina la licenciatura en Derecho, pese a que en el mes de diciembre había declarado lo contrario. En una pequeña acotación en su declaración como servidor público, Esteban Moctezuma Barragán, actual secretario de Educación, reconoció que todavía debe presentar unas materias para concluir la licenciatura de Derecho, y ello a pesar de que la había presumido como finalizada en diciembre pasado. Pero Moctezuma no fue el único integrante del gabinete de Andrés Manuel López Obrador en presentar una nota aclaratoria en su declaración como servidor público. Otros, como Josefa González Blanco Ortiz Mena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat, expusieron sus vínculos familiares con personajes en grandes empresas. Pero bueno, vamos por partes. El domingo pasado, Moctezuma presentó una nota aclaratoria en su declaración pública en la cual planteó, preciso que estudié la carrera de Derecho y debo presentar unas materias faltantes para concluir. Y con justa razón, en el Registro Nacional de Profesionistas, una plataforma de la CEP, solo aparece la cédula de Moctezuma relativa a una licenciatura en economía que obtuvo en 1978, pero ninguna relativa a su carrera de Derecho. En su declaración patrimonial, el funcionario, quien presidió durante los últimos 17 años la Fundación Azteca del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, sostuvo que finalizó sus licenciaturas en Economía y en Derecho. A su vez, Josefa González Blanco Ortiz Mena, nieta de Antonio Ortiz Mena, reconoció sus vínculos familiares con Tania Ortiz Mena, directora general de Infraestructura en Ienova, con Carlos Ortiz Mena, empleado en Servicios Administrativos Fresnillos, del multimillonario Alberto Bailleres González, así como con David Ortiz Mena, el actual presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum. En otros días, hace dos aproximadamente, Andrés Manuel López Obrador señaló a Ienova, presidida por Carlos Ruiz Sacristán, otrora secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Ernesto Cedillo, entre las empresas que beneficiaron de contratos leoninos con la Comisión Federal de Electricidad por el Transporte de Gas Natural. La titular de la Semarnat reportó además una cuenta bancaria con 38 millones 720 mil pesos que se había negado en transparentar en sus declaraciones anteriores. Después de la polémica sobre el departamento que comparte con su esposo en Houston y que no señaló en su declaración patrimonial, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, finalmente dio a conocer el valor de sus inversiones. 62 millones 661 mil pesos repartidas en tres inversiones bancarias, un fondo de inversión y un vínculo identificado como otros. Por otra parte, Jesús Seade Curi, el subsecretario para América del Norte, sigue ignorando las instrucciones de López Obrador, pero no abrió sus datos patrimoniales ni sus posibles conflictos de interés al público, a pesar de que el mandatario advirtió que no permanecerán en el gobierno quienes no transparenten esta parte. Tampoco lo hicieron algunos de los funcionarios que mencionó el pasado martes 29 de enero, como lo son Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, responsable de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y Jorge Alcocer Villanueva, el coordinador de asesores de Sánchez Cordero. Bueno, pues va a resultar interesante ver qué medidas se van a tomar en el gobierno federal con estos funcionarios que no han querido dar su declaración patrimonial o que no la han querido dar a conocer del todo, sino a medias. Ojalá que se cumpla esta promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no va a haber lugar en el gabinete para quienes no estén transparentando esa parte. En Totsville's Culto Luca contamos con guardería, maternal y preescolar, comprometidos en brindar un modelo educativo, bilingüe y humanista. Desarrollo integral de los niños y niñas fundamentado en valores y convivencia. Aprende jugando, desarrollando su inteligencia emocional. Totsville's Culto Luca, Instituto Literario número 413, Colonia 5 de Mayo, Toluca, México. 2-13-9570 y 722-885-8908.